Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Rápidamente quería agradecerles a todos los que vieron el video anterior donde analicé un poco la situación tanto de Argentina como de España. Gracias por la buena onda que me transmitieron y por el tiempo que dedicaron en ver el video. Si no lo viste, te lo dejo en la descripción para que lo veas que seguro le sacas utilidad. Hoy les contaré cómo obtener el DNI español de una forma bastante fácil. ¿Por qué digo fácil? Porque toda la información está a nuestro alcance, no necesitamos recopilar muchos documentos que presentar y tampoco es caro. Así que comencemos, dale! Bueno, antes que nada aclarar que este video va dedicado a aquellas personas que cuenten con la nacionalidad española. A mí, lamentablemente, nadie vino y me dijo, toma loco, acá tenés la información, estos son los documentos que tienen que presentar y así se hace. Bueno, lamentablemente no fue así, tuve que investigar por mi cuenta y a veces es medio confuso. Así que bueno, mi intención es ayudarlos trayendo la información ya masticada, sencilla y lo más claro posible. Y para aquellos que no sean ciudadanos españoles, no desesperen, que no panda el cúnico. Les recomiendo que vean el video ya que mencionaré algunas plataformas oficiales donde podrán sacar muchísima información sobre trámites, visados, permisos, etc. Así que bueno, quédense hasta el final que seguramente les sacan provecho. Si han decidido emigrar a España, deberán saber que hay que traer muchos documentos que luego necesitarán para realizar distintos trámites, como pueden ser mismo la obtención del DNI, el canje de la licencia de conducir, algún título universitario o académico o lo que sea. Muchos de estos documentos que deberán traer tienen que estar debidamente legalizados y apostillados por las autoridades correspondientes. Todo lleva su tiempo, sus procesos y sus días de espera. Hay que tenerlo en cuenta para la planificación del viaje. Eso es muy importante. Un paréntesis rápido. Si les interesa cómo canjear la licencia de conducir a Argentina por la europea, también suscríbanse que seguramente vamos a hacer un video. Así están atentos que también hay mucha información dando vueltas. Están esos permisos internacionales que son medio polémicos, te terminan sacando la plata. Así que nada, dejen ese like que seguro se viene ese video también. Bueno, vamos a ver qué papeles necesitamos para tramitar por primera vez el DNI español. Bueno, el primer documento que vamos a necesitar es el certificado literal de nacimiento. Este mismo deberá ser expedido por el registro civil correspondiente donde esté inscripto tu nacimiento. En el caso de que nunca lo hayan inscrito en el registro civil del consulado, pero igualmente contás con la doble ciudadanía, deberás presentar el certificado de inscripción de la nacionalidad española. Este trámite se deberá hacer en Argentina antes de viajar. Dos datos muy importantes a tener en cuenta. Únicamente serán admitidas las certificaciones expedidas con una antelación máxima de 6 meses a la fecha de presentación de la solicitud de la expedición del DNI. En limpio. Tiene validez de 6 meses el certificado. O sea que deberán planificar bien su viaje para que obviamente tramiten el DNI en este periodo de validez. Y el segundo dato importante sería que el certificado debe hacer mención expresa de que se expide a los efectos de obtener el DNI. Esa es una opción que al momento de solicitar el certificado lo tienen que poner. Solamente esta partida de nacimiento le servirá para obtener el DNI. Muy bien y continuando con la documentación a presentar, lo próximo que necesitamos es una fotografía reciente en color. El tamaño requerido es de 32 por 26 milímetros. Debe ser un fondo uniforme blanco y liso. La foto debe estar tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta, sin gafas oscuras. Bueno, en fin, que se pueda ver bien su rostro. Nada, es simple como ir a la casa de fotos, pedir que te hagan la foto carné para el DNI y listo. Tiene que ser de buena calidad. Lo siguiente que necesitamos es el certificado de empadronamiento del ayuntamiento donde viva. Aquí va a constar el domicilio y también importante, este tiene una validez de 3 meses. Solamente tienen 3 meses para hacer el trámite desde que tienen el certificado. Y listo, eso sería lo básico para poder solicitar el DNI. Dos cosas a tener en cuenta. En caso de que el DNI sea para menor de 14 años, deberá estar acompañado de padre, madre o tutor. Y en el caso de que sea la primera inscripción como nacionalizado, deberá aportar también su NIE o su TIE. ¿Qué es esto? Esto es para la persona extranjera que reside y trabaja legalmente en España. Ya tiene su documentación con su NIE y su TIE y opta por la nacionalidad y quiere hacer el DNI español. Aparte de estos requisitos que mencionamos anteriormente, deberán aportar su tarjeta DNI o TIE. Bueno, entonces hagamos un breve repaso y algunas aclaraciones. Para obtener el DNI español vamos a necesitar entonces el certificado literal de nacimiento o de nacionalidad. Expedido a efectos únicamente de obtener el DNI y con una antigüedad máxima de 6 meses. Recuerden que esto lo van a tener que solicitar estando en Argentina. Luego vamos a necesitar una foto, como dijimos, con fondo blanco, liso, de frente, del tamaño 32x26. Un consejo personal, sonrígan. No pongan cara de terrorista como yo, que esa va a ser la foto que les quede para identificarse. Luego necesitarán, por último, el certificado de empadronamiento. Bueno, el certificado de nacimiento o de nacionalidad lo debes solicitar en el registro civil del consulado español donde estés inscripto. Por ejemplo, en mi caso, en el consulado general de España de Buenos Aires, en Capital Federal, ubicado en la calle Guido. Pero bueno, va a depender si estás inscrito en algún registro civil del consulado, pero en la sede de alguna provincia. Así que eso dependerá de cada caso. Por suerte, el certificado lo podés solicitar ahora de manera online, en la página del consulado. Te voy a dejar el link en la descripción, así podés ingresar directamente. Seguís los pasos. Es súper fácil y pasado unos días te va a llegar un correo electrónico avisando desde cuándo tendrás disponible el documento para ir y retirarlo de manera presencial al consulado. Si vos no podés ir, podés mandar a alguien mayor de edad con una autorización firmada y copia de tu DNI argentino. Pero bueno, igualmente te recomiendo que ingreses a la web, que bueno, está todo súper detallado, así despejas todas tus dudas. Muy bien, en cuanto al certificado de empadronamiento, este se lo darán cuando vayan al ayuntamiento y hagan el trámite de la inscripción de su domicilio, ¿sí? Y se empadronen. Como digo, deberán ir al ayuntamiento de su ciudad y realizar el trámite. Recuerden que este papel va a tener una validez por 90 días, así que van a tener que hacer el trámite del DNI dentro de este plazo. Deberán acudir con cita previa a la comisaría de la Policía Nacional de su ciudad que tenga el equipo de expedición del DNI. Bastará con googlear la ciudad en la que estén o mismo preguntarle a cualquier vecino que se lo dirá sin ningún problema. Les dejo también el link para la página donde se solicita la cita previa. El trámite cuesta 12 euros y lo podés pagar ahí nomás, en efectivo. Te darán el DNI en el momento, para más placer. Y listo, ya estarás un paso más adelante para poder trabajar. De seguro haré un video contando todo lo que necesitas para poder residir y trabajar legalmente. Si te interesa, bueno, ya sabes, dale un like que vamos a subir un video bien detallado con la documentación, requisitos, etc. Bueno, para ir finalizando, les voy a dejar en la descripción varias plataformas donde encontrarán información oficial sobre trámites, documentación, visados, permisos y mucho más. Esta información le va a servir tanto a ciudadanos españoles, como para argentinos o para cualquier otra persona que nos esté mirando. Así que bueno, pinchen en el link de la descripción, salten la publicidad si les aparece y ya podrán acceder a la página directamente. Si llegaron hasta acá, espero que les haya servido toda la información que traje. Intenté hacerlo de manera clara, resumida y rápida. Si les quedó alguna duda o mismo quieren hacerme algún comentario o lo que sea, no duden en hacerlo que los estaré leyendo. Si te fue utilidad este video, considera suscribirte. No seas rata que es gratis, dale, dale al pulgar ahí arriba. Se vienen más videos con precio, vamos a hablar de costos de vivir, documentación, el canje de la licencia lo estamos preparando. Así que bueno, estar atentos. Sin más los saludo, un abrazo muy grande, gracias por escucharme y nos vemos la próxima.